Hola familia de Colombia Fans, hoy te contamos que la reconocida influencer y youtuber conocida como Luisa Fernanda W, dio a luz a su primer hijo llamado Máximo, con el cantante de música popular Pipe Bueno, y ya compartieron la primera fotografía en las redes sociales del pequeño, que se llamará Máximo Giraldo Cataño. Quédate y te contaremos todos los detalles. En la madrugada de este miércoles 28 de octubre, nació Máximo, el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, y según han informado reconocidos medios nacionales, se trató de un parto natural y Máximo nació a las 4 de la mañana en la clínica El Rosario del Poblado en Medellín. Ambos confirmaron la noticia a través de sus redes sociales y compartieron la primera fotografía de su primogénito. Allí se ven Luisa Fernanda W con Pipe Bueno con su hijo en brazos y acompañó la fotografía con un mensaje muy emotivo. Ya somos padres. Nuestro hijo llegó a nuestras vidas a mostrarnos qué es el verdadero amor. Gracias Dios definitivamente estrenamos el corazón. Gracias a todas esas personas que con su bonita energía nos llenan de buenos deseos. De inmediato los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y les han manifestado sus buenos deseos por la llegada del bebé. Asimismo, por medio de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W expresó su felicidad por el nacimiento de su primer hijo. Aseguró que compartirá más detalles sobre el parto y agradeció a todos sus seguidores por el amor y todos los buenos deseos que ha recibido. Bueno, como pudieron ver, ya nació Máximo. Dios mío, o sea, yo no quepo de la felicidad. O sea, tengo tanta felicidad que lloro de la felicidad. Gracias. Gracias. Bueno, es una historia bien bonita, pero luego les contamos porque realmente, bueno, porque les grabamos muchas cosas también que siento que les podemos compartir más como experiencia. bueno, más adelante vemos en qué momento podemos compartir esto y nada, muchísimas gracias a las personas con bonita energía con buenos deseos esa gente que de verdad pues es bacana que siente que siempre está con la mejor vibra y bueno, por ahí leí que me pareció muy chistoso porque leí una noticia y es que pues que trajimos disque mariachis a la clínica amigos, eso es falso pero me parece muy chistoso porque a veces dicen unas cosas que no pero bueno, no importa aquí lo que cuentas, gracias a todas las personas que tienen muy buena vibra muy buenos deseos, de verdad que lo valoro mucho, Dios los bendiga y nada les voy contando cómo sigue este proceso bendiciones recordemos que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno han recibido miles de críticas y señalamientos por cómo empezó su relación sentimental y a eso se le suman las críticas a el nombre que la pareja escogió para su primogénito y los internautas han generado gran cantidad de memes sobre este nombre recordemos que el nombre completo de Luisa Fernanda W es Luisa Fernanda Cataño Ríos y el nombre completo de Pipe Bueno es Andrés Felipe Giraldo Bueno así que el niño será llamado máximo Giraldo Cataño ¿y tú qué piensas de todo esto? ¿qué opinas de la primera foto familiar que compartió Luisa Fernanda W y Pipe Bueno? déjanos saber tus opiniones en la caja de comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros si te gustó nuestro video te invito para que lo compartas le des like y te suscribas a nuestro canal hasta la próxima